Hola, estudiantes. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase. Párate de atención, por favor. En la última clase, terminamos de hablar sobre el sistema solar. Y algunos ya les había indicado que vayan leyendo un poquito sobre el sistema solar. Y acá tenemos una imagen. Yes, there is the sun and there are eight planets. Pero esta es una imagen, ¿no? Es un dibujo. Vamos a ver un video y voy a pedirte que escuches algunos nombrecitos. Mercury, Venus, Earth and Mars. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Mercury, Venus, Earth and Mars. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets in our solar system. These are the planets in our solar system. Mercury, Venus, Earth and Neptune. Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets in our solar system. These are the planets in our solar system. These are the planets in our solar system. Pluto, Uranus and Neptune. Pluto, Uranus and Neptune. Pluto, Uranus and Neptune. Luego de ver el video ya hemos escuchado más o menos los nombres de los planets. Ok, we are going to continue. We have two groups of vocabularies. The first one, universe, planet, rings, Mercury, Earth, Jupiter, Saturn, Neptune. Algunos nombres de los planetas, universe, universo, planet, planeta, rings, anillos. Adjetivos, adjectives. Large, cold, high, near, green, small. Large, mucho más que grande, inmenso. Cold, frío, high, alto, elevado, para cosas. Near, cerca, green, verde, small, pequeño. Vamos a verlos en ejemplos, ¿ya? Let's read some sentences. Mercury is the smallest planet in our solar system, and we have here the smallest. Yes, Mercury. Next one, Saturn has rings. Y acá vemos a Saturno y sus anillos, ¿no? Earth is the greenest planet. Si vemos todos los planetas que están cerca del Sol, es el único que es el más verde, ¿ok? Earth is the greenest planet. The universe has billions of galaxies. Tiene billones de galaxias. ¿Ok? The universe. Entonces, hablamos de algunos planetas y también de universe. Adjetivos. Small, green, ¿ok? Adjetivos como large, cold, high, near, green, and small se convierten en superlative de esta manera. The largest, the coldest, the highest, the nearest, the greenest, the smallest. Quiere decir que de todo un grupo hay uno, nada más, que es el más frío, el más elevado, el más cercano, el más verde, el más pequeño, ¿no? De todo un grupo, solo uno. Vamos a ver unos ejemplos de acuerdo a lo que hicimos anteriormente. Mercury is the smallest planet in our solar system. De solamente nuestro sistema solar que tenemos, el más pequeño, Mercury. Earth is the greenest planet. De todos los planets que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, Earth is the greenest. Para eso sirve en el superlative. Para separar de todo un grupo, uno solo. We have more examples. Mercury is the nearest planet to the sun. Mercury is the nearest planet to the sun. Ahí está superlative. The nearest. El más cerca del sol. Neptune is the coldest planet in our solar system. Es el más frío. Jupiter is the largest planet in our solar system. El más grande. ¿Qué adjetivos hemos usado? Near y el superlative, the nearest. Cold, the coldest. Large, the largest. ¿Para qué? Para indicar que algunos de estos planetas tienen una diferencia enorme en comparación con los demás. ¿Ok? Vamos revisando y nos vemos la próxima clase también revisando con adjetivos y superlativos. Vamos repasando. ¿Ok? No te voy a dejar tarea, pero sí te voy a pedir que revises, pases a limpio todo esto en tu cuaderno. Y si deseas ver el video nuevamente, ya sabes que es Adjetivos. Nos vamos a ir con todo este vocabulario que tienes acá y vamos a marcar solamente los adjetivos. ¿Puedes decirme cuáles son? Near, planet, cold, Jupiter, small, universe, rings, and high. ¿Cuáles son? Near, small, cold, high. El resto no son adjetivos. Igual lo vas a hacer o si quieres lo puedes pintar en cuadraditos. ¿Ok? No problem. Bueno, that's all for today. Thank you so much and see you next week. Bye, bye, chicos. Cuídense mucho y sigan repasando. Cuídense mucho y sigan repasando.